Hace unos momentos, hace algunas horas, al caer a rabio de un carro termo sobre agua de lluvia, se produjo una explosión en la planta desulfuradora de Alto Hornos de México, del Alto Hornos 5 en Alto Hornos de México, y bueno, pues el estallido causó sordera temporal en tres trabajadores que se encontraban en la zona. Dos de ellos fueron trasladados al IMSS para una evaluación médica. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. La mezcla accidental de a rabio caliente con agua de lluvia propició esta tarde un potente estroendo en planta desulfuradora de la cirúrgica dos de Alto Hornos de México. Los obreros Julio Valdés Aguilera y Gustavo Borrego Montalmo sufrieron sordera temporal, pero por su propio pie subieron a la ambulancia de la empresa, y así ingresaron también al área de urgencia de la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El arrabio producido en el Alto Hornos 5, que luego se procesa en planta desulfuradora, se derramó sobre agua de lluvia, produciéndose inmediatamente la explosión. Enseguida emergieron densas nubes de humo, al tiempo que se reactivaron las alarmas y cuadrillas de auxilio, pero únicamente fue la reacción por la mezcla del acero de primera función. Con el agua, Altos Hornos de México informó que el acontecimiento no registró mayores consecuencias en las operaciones, pero que sí afectó auditivamente a dos trabajadores que al momento de producirse la detonación estaban en las inmediaciones. La empresa dijo que ambos trabajadores, a consecuencia del suceso, recibieron también pequeños fragmentos de arrabio en un pie, siendo auxiliados en el lugar de los hechos por personal de medicina de trabajo, que determinó trasladarlos al Hospital General de Zona 7 de Lins para evaluar el impacto auditivo. Uno adicionalmente recibió una quemadura en el pie, sin embargo, todos ellos, ambos, quiero decir, ingresaron por su propio pie al hospital. La empresa explicó que el percance, como el que ocurrió esta tarde, es común en el proceso siderúrgico cuando suceden fenómenos meteorológicos, como el registrado desde el fin de semana, es decir, las fuertes precipitaciones pluviales con cantidades de lluvia que incrementan la humedad ambiental y generan acumulación de agua. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Oye, Alberto, y en cuanto a la producción, digo, ya nos platicas que están bien los trabajadores, pero en cuanto a producción no hubo ningún paro, sigue funcionando de manera normal. Sí, efectivamente, la fuente autorizada, la fuente oficial de Altos Hornos de México, informó que enseguida todo se quedó restablecido en las operaciones y que todo continúa operando normalmente y el Alto Hornos sigue produciendo a radio, que envíe luego a la planta de su fundadora para su proceso antes de ser enviado al taller de aceleración BOEF. Alejandro. Perfecto, muchísimas gracias por el reporte, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes.